Sí, centro Morreganila, ¡gol! ¡Gol! El primer tiempo, 1 a 0 para el local. Sí, me parece que esa autogol de Diakite en el centro, me parece que es él que termina equivocándose, tratando de sacar la pelota con borde interno, termina tocando la pelota hacia atrás y es donde bate a Marchetti. Ahí justamente...